Amigos de La Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este martes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar de cómo se han incrementado los delitos del fuero común en la capital veracruzana. Le voy a citar dos ejemplos. Los robos de llantas a camionetas aquí en la capital están a la orden del día. Tan solo la madrugada de este lunes en Lomas de la Pradera, a unos metros de Casa Huet, afuera de un domicilio, la dejaron a la camioneta únicamente en tambores. Esa situación se había repetido hace unos días ahí en Agustín Lara en Las Ánimas. Pero además en Coapexpan los vecinos se quejan de que la semana pasada hubo seis robos a casa habitación. Si el presidente municipal de Jalapa, Ricardo Huet, no aplica una estrategia de seguridad, la cosa se puede poner más complicada. No es la misma Jalapa de cuando fue la primera vez presidente municipal y tampoco hay anuncios de inversión en esta materia. De esto y más les voy a platicar este martes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.